Cuando las sombras de la noche cubran las horas del reloj estaré siempre esperando con mi canción y mi dolor Hoy me aturde tu olvido y mi fe está vencida el destino ha querido separar nuestras vidas como el viento que pasa que pasa y se piensa se me fue tu cariño y hoy ya sé que no vueles ¿Dónde estaban mis ojos? que nunca te miré ¿Dónde estaba mi boca? que nunca te besó ¿Dónde estaban mis manos? que no te acariciaron ¿Qué hizo mi corazón? que te perdió como el viento que pasa que pasa y se pierde se me fue tu cariño y hoy ya sé que no vuelo ¿Dónde estaban mis ojos? que nunca te miraron ¿Dónde estaba mi boca? que nunca te besó ¿Dónde estaban mis manos? que no te acariciaron que hizo mi corazón que te perdió mi corazón que hizo que te perdió Oh